...en comunicación social de la delegación de Acapulco, pues de los pueblos, los pueblos periodistas independientes, porque dan su apoyo, se va a gobernar, el dedicado le da un apoyo a los pueblos de ellas, a los pueblos periodistas independientes. Bueno, sí bueno, sí bueno, bueno, pues, licenciado, muy buenas tardes. Bueno, sí bueno, sí bueno, sí bueno. Bueno, sí bueno, sí bueno. Bueno, sí 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 bueno. ¡Ayúdeme! ¡ spot por safety! lodendo esto para hui dotar uno de los pueblos periodistas, El señor de Víctor, el señor de la República, el señor de la República, el señor de la República, de uno de los presidentes, de uno de los presidentes, de Pedro Julio, de Pedro Julio, de los presidentes, de los presidentes de Atacupo.